... Diálogos de Ciudad, un conversatorio realizado este jueves 16 de marzo entre el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverry. Nosotros somos formadores y ustedes, yo lo he dicho muchas veces, no somos los que solucionamos los problemas, pero trabajando en una inteligencia colaborativa sí somos aportantes a muchas de esas problemáticas que hay, cómo se buscarían alternativas, soluciones y demás. Y es un acto también de reflexión, porque eso deja enseñanza, deja formas distintas de apreciar y de ver las cosas. Durante el encuentro entre los mandatarios se trataron temas de interés ciudadano y problemáticas que aquejan a las ciudades. Desarrollo sostenible, claro que hay que crecer, pero hay que crecer de forma ordenada. Tener ciudades con buenos servicios públicos, tener ciudades con buenos sistemas de transporte público, con buenos espacios públicos, con buenos equipamientos, ciudades para la gente, que protejamos el medio ambiente, o sea que todo ese tipo de cosas pasan. Mire, cualquier ciudad del mundo tiene problemas, todas las ciudades del mundo lo tienen. Aquí lo importante es afrontar los problemas, ponerle la cara, lo único que le choca a la gente es la mentira del ocultamiento. Lo que hay que hacer es gobernar y gobernar con la ciudadanía desde la calle. La acogida y participación de los asistentes fue destacada, abordándose temas como seguridad, educación, corrupción, sostenibilidad, sistemas de transporte público e inconvenientes que afectan incluso a la Universidad del Quindío. Ustedes viven aquí en la universidad y saben la situación tan compleja que vivimos a veces de esa falta de sentido de pertenencia o de cultura ciudadana, donde nuestra universidad muchas veces nos vuelve un caos en la motricidad, en la movilidad y demás. Ese aspecto me parece que es el más importante en la suma de tantas cosas interesantes que se dieron ahí. Así, en el auditorio Euclides Jaramillo Arango se compartieron soluciones y estrategias para el desarrollo de la región. Lo único que uno quiere para Armenia, para el Quindeo, es que siga evolucionando. Aquí todavía tengo familia, aquí tengo mis recuerdos, o sea que lo único que uno aspira es que las cosas sigan saliendo bien. Esta es una tierra espectacular, tenemos una cultura, básicamente nuestra misma cultura, cuando uno mira lo que pasa en Antioquia, mira lo que pasa alrededor, por ejemplo, en todo el eje Cafetero, Manizales, Pereira, Armenia, los diferentes municipios, compartimos muchas cosas, o sea que todo ese empuje y toda esa cultura seguramente hará que entre todos sigamos avanzando.